¡Gracias! 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 no sé por qué esta torta 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 calma 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 con cabeza chicos con cabeza calma no sé por qué esta torta 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 Gracias. 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 Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 Gracias. 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 Madre del Pilar de Zaragoza. Madre del Pilar de Zaragoza. Gracias. Bananos, la capital, Bananos, la capital. Bananos, la capital, Bananos, la capital. Bananos, la capital, Bananos, la capital. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡زelid, salmée! ¡Vamos! 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 ¿Has venido? Porque había tocado antes, pero no me has agarrado el teléfono. Ya, me voy a imaginar. Vale. Vale, va. Perdón, pero nunca no acaban. No, no estoy bueno. Vale. No estoy bueno. Vale. ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Calentando pero bien! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Madre del Pilar de la Paz. Madre del Pilar de la Paz. Increíble. Es increíble. Madre del Pilar. Madre del Pilar de la Paz.